Hey yo, Don Danny, JH, The Black Boys, Lil Will Esencia Yo, let's go Biggie to back, Biggie to back Tenemos el estilo de Biggie to back Biggie, Biggie to back, Biggie to back Tenemos los propios, todo es de verdad Biggie, Biggie to back, Biggie to back Usted de pa' esta liga no está Biggie to back, Biggie to back No somos maleantes, somos la para Biggie, Biggie to back, Biggie to back Tenemos el estilo de Biggie to back Biggie, Biggie to back, Biggie to back Tenemos los propios, todo es de verdad Biggie, Biggie to back, Biggie to back Usted de pa' esta liga no está Biggie to, Biggie to back, Biggie to back No somos maleantes, somos la para Biggie to back, Biggie to back The Black Boys Nosotros tenemos en el closet Fui feliz hasta el 2012 Mi madre se fue para el cielo y la vida es muy dura pa' mí desde entonces En el cole el 14, del fútbol me retiré aquel jueves 12 En la stream me conocen, rey del trap, yo no creo en Ponce Yo he escuchado grandes pero no quiere decir que haga lo mismo entonces Tú aquí serías 12, porque los dos son dos lots Que consumen químicos dañinos, yo solo vino en copas de bronce Dime quién gana entonces, salimos de casa a las 12 Biggie, 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 Big estilo cabrón, quieren frontear pero sin cojón, con tu peine 30 y mi cadenón, empezamos de abajo en el callejón, tenemos lo propio esto de verdad, así que maniga no fuerces pa' acá, tu jeva se pega yo le voy a dar, en mi apartamento la voy a chingar, yo nací en el 2001, más niga como yo ninguno, pa' llegar acá siempre ha sido duro, estamos con santo y no con maduro, el video se mantiene frustrado, mientras yo estoy relajado, suave con champaña, y también nos gustan al lado, Biggie, 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 Ustedes para esta liga no shall, Biggito Pa, Biggito Pa No somos maleantes, somos la palda El estilo de Biggito Pa, cabrones Dímelo Don Dani ¿Qué es lo que? J. H. Boyd nina Dímelo Lil Will Eccencia In quality music, cabrones Nos fuimos con Dani pa el almacén Con una 23 y una jersey yo me compré De ahí con los pájanas, una caravana Unos kilos te ordené Los 40 kilos te los puse debajo de la jersey Pa' irlo a vender Yo tengo el estilo, no soy adivino Pero creo que coroné